La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días A los cubanos, botellas rotas bajo a mano, chicas por doquier, ponche en casa en guano, aquí me piden para los mañados, oye, sí. Tenemos en todo lo que suena, aquí en hueso, quiero este suelo que piso, y avanzo rompiendo el mambo grueso, pues son bien andando, sabiendo que mañana es mi velada, todavía estaría luchando, ando publicando esta nota, bota que no es compota y brota de mi imaginación loca. Hablando de lo que a ti te hago rota, prende tu pila, camina, gila, soy un habano, venga con este en la esquina, habana, ruta, pupila y la tequila. Saqueta libre, vive contento, viva Cuba libre, con alante, con amor o intestino, vive con el viento, me siento, mi bebé no miento, contento, metido adentro, en la pelea diaria y bien atento, al comentario género, sin represalia, o te comes mi vereno a los cubanos, poque, hierro, tabaco, mano, chica, pozo, pie, ponche, case, guano, aquí me guida para los mareaos, voy a decir, a los cubanos, poque, hierro, tabaco, mano, chica, pozo, pie, ponche, case, guano, aquí me guida para los mareaos, voy a decir, si, no me canto, no me sin sonar, que en la tierra me nací, improvisando voy pa'l monte, como dijo mi mamí, Cuba, soy cubano, como me dicen aquí, y cantando muy pa'l monte, a los cubanos, poque, hierro, tabaco, guano, chica, pozo, pie, ponche, case, guano, aquí me guida para los mareaos, voy a decir, a los cubanos, oye. A quien lo espera ¡Gracias!